Los familiares del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Superintendencia de Administración Tributaria y representantes de la Gremial de Importadores de Vehículos se reunieron con diputados en el Congreso de la República para buscarle una solución al problema. La SAT expuso que un total de 1.777 denuncias ha presentado ante el Ministerio Público por facturas que han sido modificadas por importadores de vehículos, quienes no quieren, según las autoridades, apegarse al valor de impuesto de circulación y de primera matrícula que utiliza la institución tributaria. Las partes involucradas en este diálogo acordaron reunirse el próximo martes para plantear las medidas que se adoptarán. Los importadores se comprometieron a despejar las carreteras que por dos días consecutivos bloquearon, aunque previamente la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a favor de la Cámara de Comercio, que denunció que estas medidas han causado grandes daños a la economía nacional y violan el derecho de libre locomoción.